Es los hijos de Tito que estamos aquí en junio, viene Yo no sabía que usted bailaba, yo no sabía que usted bailaba Por eso yo no lo invitaba, por eso yo no lo invitaba Yo no sabía que iba a llover, yo no sabía que iba a llover Cogí una llave y me mojé Lucas, el mejor Lucas No sabía que usted bailaba, yo no sabía que usted bailaba Ay, 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 ay Ahí en la línea Bailei, arriba, tiré, 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 tiré Se me quita mi tambora, o mi barrista, mi pianista, mi baterista Mi cachirro, mi balero, mi segunda, mi guirero Mi guirero, mi conguero Mi conguero, mi conguero Mi conguero, mi conguero Peleo, peleo, peleo Peleo, peleo Tu motel Tu motel Cuatro fue Cuatro fue El loco a Pérez también Vise Aje 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 Amorú 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 Si tú sabes colar café Vuelve a marquete Hijo, raqueta Si tú sabes colar café Vuelve a marquete, raquete Ando y compra las siete Jairo Amorú 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 ¡Gracias! ¡Gracias!